Saludos Squad, Mystery in the House y hoy vamos a estar haciendo la reseña de Asteroid City, la película más reciente del director Wes Anderson en llegar a cines. Así que para comenzar no quiero sonar un poco elitista o faltar de respeto a nadie, pero esta película no es para todo el mundo. ¿Y por qué hago esta aclaración desde el principio? Porque es el tipo de película que tiene no solamente un estilo particular y un público bien selecto, sino que los diálogos que se dan entre los personajes tienden a ser bastante complejos. Así que esto es para que tengan una idea de más o menos qué es lo que se pueden esperar para aquellos que están viendo la reseña y no saben si irá verlo o no. Así que sí, la película está muy buena desde los trailers. Me parecía que era el tipo de película que me iba a llamar la atención, ya que en los trailers y en la promoción de la película se nos muestra algo bien parecido a lo que vimos en No. Pero algo bien característico de Wes Anderson es que le gustan los elencos grandes. La última película que le hizo, The French Dispatch, a mí me gustó un montón, aunque admito que todavía no lo entiendo por completo. A Wes Anderson le gusta implementar dentro de sus trabajos elementos del teatro. Así que desde ese punto de vista eso me gustó un montón en la película y es algo que en la promoción no te vas a enterar, sino hasta que llegas a ver la película que vas a poder disfrutar de lo que estoy hablando. No vamos a entrar tanto en detalles, sino que nos vamos a limitar a lo que es básicamente en la signos de la película que él nos presenta. Este padre que es interpretado por Jason Schwarzman, se llama Augie Pinstek y básicamente Augie está con sus tres hijas y un hijo en el desierto y están acompañando al hijo porque él va a tener Woodrow, va a tener como quien dice una feria científica. Interesante dentro de toda la temática que nos están contando es como cada uno de los personajes se va conectando con la trama. Desde el principio tenemos esta primera escena con el gran actor Bryan Cranston y para mí me voló la mente porque él es uno de mis actores favoritos, pero él desde que hace el opening, desde que comienza a hablar, lo que hace es setear la trama y prepararnos para lo que vamos a ver, lo hace de una forma que aunque es serio, Bryan Cranston tiende a tener en muchos de sus proyectos un tono bastante cómico y me gustó eso y a través de la película va fundiendo como narrador de lo que están pasando con los eventos y eso me gustó un montón. Así que también con los demás personales del elenco quiero resaltar Scarlett Johansson que ella hace de Mitch Campbell que es una actriz que se está quedando en este pueblito desértico en el que conoce también a Augie y también tenemos por ahí el personaje de Tom Hanks que él hace del suegro de Augie. Así que con esto dicho hay muchos más personajes, no quiero mencionarlos todos porque la realidad es que el vídeo duraría más de lo que debería de durar, pero quiero resaltar actores como Lee Shriver que de verdad me gustó verlo en esta película porque normalmente lo tendemos a ver en el campo de la acción y verlo aquí en un drama pues algo bastante interesante. Jeffrey Wright que anteriormente ha trabajado con Wes Anderson y aquí no falla, ese hombre tiene una voz privilegiada y hace muy bien su papel como general de guerra. También tenemos por ahí a Tilda Swinton que estaba interpretada a una científica y me gustó mucho su interpretación, o sea me gustaría hablar de algunas de las escenas de la película pero sería tener un spoiler así que por eso me estoy invitando a hablar bastante de la película, quiero que la vean y me den saber en los comentarios qué les pareció. Vamos con la puntuación que es lo que ustedes quieren saber mi gente, así que para mí Asteroid City es un 9 de 10 y de verdad que quiero seguir viendo más de Wes Anderson, así que si les gustó este vídeo dale like, comenta, comparte este vídeo, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos veremos en otro vídeo de Movies Club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!